Muy buenas gente, soy Eufrates y aquí estamos de nuevo otro día más con un vídeo de Monster Hunter World en el cual os voy a enseñar cómo sacar el trofeo de cazador multicolor y en qué consiste este trofeo, pues tenemos que capturar una criatura que brilla como un arco iris os voy a enseñar la localización y qué tipo de criatura es lo primero que tenemos que tener en nuestro inventario es el manto de camuflaje vamos a cambiar de equipo, en este caso yo ya lo tengo seleccionado eso lo obtenéis en el modo historia, ya casi al principio de todo, en las primeras misiones ya obtenéis este artilugio, vamos en modo libre, en modo expedición, salimos y vamos a ir al bosque primigenio, así que campamento sureste bueno gente, ya estamos aquí dentro en el bosque primigenio tenemos que tener la red de caza ya seleccionada, ya veis, ya lo tengo aquí seleccionado para poderlo pillar en cualquier momento y os voy a enseñar el sector en el que puede estar está en esta esquinita de aquí, en el sector 1, aquí en esta zona vale no hay nada por aquí para seleccionar, pero bueno, vamos a ir aquí vale, perfecto vamos cagando leche para allí lo primero, tener el manto de camuflaje seleccionado estamos llegando y aquí en esta zonita, sobre todo en esta piedra ya veis que hay aquí un bichejo, lo veis ¿no? lo veis, aquí está pues es este lo que tenemos que capturar lanzamos el lanzabichos tasca hercudrome prisma y ya nos saltó el trofeo de cazador multicolor ya lo veis gente pues nada más por mi parte espero que os gustara este vídeo y nos vemos en otra de Monster Hunter World chao besitos besitos ¡Gracias! 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 Gracias.